Muy padre, la verdad, porque se pueden disfrutar de varias actividades como la monto acuática, la banana y la comida muy rica. Todo está muy tranquilo, nos la pasamos muy padre y la verdad sí, 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 sí seguro. Chicos, vénganse, está muy agradable el clima y la verdad se la van a pasar padre. Gracias. Gracias.